Tenemos 29 centígrados en el sur de la ciudad. Ya le anticipaba que las condiciones para los próximos días serán de altas presiones, donde predomina el cielo soleado y las temperaturas calurosas. Es el caso de mañana sábado, donde la temperatura asciende hasta 37 y descartamos condiciones de precipitación. Los detalles más adelante, sean todos bienvenidos. A parcialmente soleado. Este reporte meteorológico, vamos a una breve pausa comercial. Al regresar más información, no le cae. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Tenemos al momento 28 centígrados en el sur de la ciudad. Se anticipa que en las próximas jornadas las condiciones sean de una temperatura calurosa y descartando condiciones de precipitación. Es el caso de este próximo sábado, donde temprano las condiciones serán de 24 grados centígrados, con un cielo parcialmente soleado. Y por la tarde, la temperatura máxima alcanza los 37. Cielo que permanece soleado y sobre todo el ambiente muy bochornoso. Ya la anticipaba, descartando por completo lluvias. Se mantiene por la noche 30 grados centígrados y un cielo despejado. ¿Qué nos espera en los próximos cinco días? También las condiciones calurosas mínimas de 24 a 25 para este próximo domingo, lunes, martes. Máximas que oscilan cerca de los 38 a 39 centígrados. Cielo soleado, sin condiciones de precipitación. Y continúan estas condiciones para este próximo miércoles y jueves, con temperaturas de hasta 39 o 40 grados centígrados soleados, sin precipitación. Importante también observar las condiciones en cuanto a calidad de aire se refiere. El último reporte, el más actualizado del área metropolitana, registra condiciones muy variadas. Iniciamos en puntos del noroeste, donde estas condiciones se registran al momento, con calidad regular en puntos de Escobedo, San Bernabé, Universidad Buena, en García y en el noreste. Las condiciones también son variadas. Hablamos de regular calidad en puntos de Apodacas, San Nicolás con calidad buena. Hacia puntos del suroeste, las condiciones actualmente son de calidad regular en puntos de Obispado, mientras San Pedro y Santa Catarina se mantienen con una mala calidad del aire. Atención ahí, hay que limitar las actividades al aire libre. Por último, en el sureste, las condiciones son de calidad buena en puntos de Pastora, Pueblo Serena, Juárez y Cadereyta. Es el reporte meteorológico que siga pasando una excelente noche y, por supuesto, un excelente fin de semana.